Para medir el oxígeno disuelto se emplean en el LabCAM del INVEMAR tres metodologías método Winkler, método óptico y método electrométrico. Para las mediciones en campo o in situ se emplean los métodos óptico y luminescencia. En caso de determinar el oxígeno por el método Winkler, la muestra puede ser colectada y fijada en campo para su posterior determinación en el laboratorio. En este caso se ilustrará el método óptico en un equipo cuya exactitud en concentraciones de 0 a 8 miligramos de oxígeno por litro es de más o menos 0,1 miligramos por litro y en más de 8 miligramos de oxígeno por litro es de más o menos 0,2 miligramos por litro. El equipo consiste en un sensor compuesto de un tinte fluorescente o luminóforo, una fuente de luz y un fotodetector. La luz pulsada o modulada de la fuente causa la excitación del luminóforo que se apaga en presencia de oxígeno. El fotodetector convierte la emisión de la luz resultante en una señal eléctrica que es procesada para detectar las concentraciones de oxígeno disuelto. Para las mediciones de oxígeno disuelto se deben tener en cuenta las variables, salinidad, temperatura y presión y realizar los ajustes necesarios en el equipo de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo que se utiliza. Materiales. Para esta oportunidad se ilustrará la medición del oxígeno disuelto por el método óptico. equipo multiparamétrico, sonda de luminescencia, solución cero, sulfito de sodio y cloruro de cobalto, recipientes para recolección de la muestra de 0,5 o un litro, recipiente para residuos, agua desbionizada. Procedimiento. La primera etapa es confirmar que el equipo se encuentra en condiciones aptas para la medición. Seguimos la calibración recomendada por el fabricante. Verificar a cero el instrumento. Utilizar una solución preparada a partir de sulfito de sodio y cloruro de cobalto cuya concentración debe encontrarse en 0,1 más o menos 0,1 miligramos de oxígeno por litro, según las especificaciones del equipo que estamos utilizando. Enjuagar la sonda con agua desbionizada y secar con un paño. Sumergir la sonda en la solución. Medir el oxígeno disuelto en la solución verificando que cumpla con el rango establecido por el fabricante del instrumento. Para la medición en aguas superficiales, se puede realizar la toma manual de la muestra en un recipiente introduciéndolo totalmente en la columna de agua o medirlo directamente con una sonda robusta. Para este ejercicio, se realizará la medición in situ en una alícuota de muestra tomada en un recipiente. Enjuagar la sonda con agua desbionizada y secar con un paño. Sumergir el sensor en la muestra. Agitar suavemente. Verificar la temperatura, presión y realizar la corrección de salinidad manualmente o automáticamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante del equipo de medición. A continuación, se muestra el ajuste manual de la salinidad. Inicialmente, se debe tener el valor de la salinidad. De acuerdo a este valor, se ajusta la salinidad en el equipo de medición de oxígeno disuelto. Con el ajuste de salinidad, se procede a medir la concentración de oxígeno disuelto. Registrar el resultado. Reciclo con el ajuste manualmente. Con el ajuste manualmente. La insistencia personalmente. Con o el ajuste manualmente. Aquise alcóougher con 80 euro Con el ajuste manualmente. Opa. Anna. Opa. Ins planعل sus.